Viva la gente ¿Quién es el que habla aquí? Escribí, escribí ¿Y quién es ese señor? El grillo cantó ¿Quién es el que habla aquí? Con música, ballet y danza contemporánea arrancó el programa Cultura en tu Casa del Festival Cultural Mazatlán 2013 en la colonia Francisco Villa del Puerto El primer espectáculo que disfrutaron fue el show internacional de Viva la Gente que reúne a jóvenes de todas partes del mundo entre 17 y 29 años de edad que viajan por tres regiones en el planeta durante seis meses llevando su más reciente producción Voces El eje temático de Voces se enfoca en el poder y la ironía de la comunicación en nuestra realidad global actual desde la libertad y conectividad que nos brindan las redes sociales hasta cómo puede una sonrisa electrónica reemplazar a una sonrisa real Entre todo esto tenemos las voces de una generación comprometida con la justicia y la dignidad humana Escritores, músicos, coreógrafos, técnicos y muchos artistas han aportado sus considerables talentos y habilidades para el desarrollo del show de Viva la Gente a través de los años Voces es la culminación de todo ese esfuerzo colectivo El público mazatleco reunido cantó, bailó y aplaudió a los jóvenes de Viva la Gente ¿Quién es el que habla aquí? ¡Escríbete! ¡Escríbete! La magia de las canciones de Krikri El grillito cantor invadió la esplanada de la plazuela de la colonia Francisco Villa durante la actuación de las alumnas de la Escuela Municipal de Ballet del Instituto de Cultura de Mazatlán Con letra y música de Francisco Gabilondo Soler el espectáculo dancístico presentado en el marco del Festival Cultural Mazatlán 2013 fluyó bajo la dirección artística de Zoila Fernández coreógrafa maestra y directora de la Escuela Municipal de Ballet Clásico La música del grillito cantor demostró su gran poder seductor Personas de todas las edades desde bebés hasta adultos mayores se dejaron llevar por la interpretación coreográfica de las rítmicas melodías y la dulzura de las canciones del afamado músico, compositor y cantautor veracruzano Durante su actuación las alumnas demostraron talento entrega y disciplina en el improvisado escenario que el Departamento de Operaciones del Instituto de Cultura construyó sobre las canchas de la Pancho Villa colonia anfitriona de este programa En una complicidad escénica desbordada entre las bailarinas bailarines y el público los minutos transcurrieron y a lo largo de una hora los artistas se despidieron del público con la interpretación de Caminito a la escuela En reciprocidad casi 400 espectadores regalaron prolongados aplausos al cuerpo de ballet Caminito de la escuela apurándose a llegar con sus libros bajo el brazo va todo el reino animalos sus dos pares de patines para poder ir veloz por último un deleite visual para el público de la colonia Francisco Villa resultó la función ofrecida por los alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán donde se presentaron coreografías de los propios alumnos y de maestros de esta institución conformada por una suma de visiones que se develan a lo largo de diversas obras coreográficas el programa fue rico en propuesta escénica en total fueron presentadas 7 coreografías en el programa Despierta Tus Sentidos desde el universo de la danza los bailarines del cuarto año de la EPDM reinterpretaron lo que día a día escuchan sienten y piensan desde la danza comparten sus procesos descubrimientos y crecimiento artístico y personal esta función de los alumnos más avanzados de la EPDM fue del agrado de grandes y pequeños que asistieron a las canchas deportivas de la colonia Francisco Villa a presenciar este espectáculo en Cultura en tu Casa de la Tierra de la Biblia de la Tierra y Liquid Más de la Tierra y אynn